Estamos de regreso con más noticias, aunque aparente estar controlado, los representantes en el país de la Organización Panamericana de la Salud advirtieron este martes que el cólera aún persiste en la República Dominicana. Lilian Renaud hizo un llamado a las autoridades del país para reforzar las labores de prevención de esta enfermedad. Según las autoridades sanitarias dominicanas, el cólera ha provocado la muerte de más de 100 personas residentes en el país, la mayoría de nacionalidad haitiana. Hablemos de un tema que despierta la sensibilidad humana y es que una madre soltera del sector de Villameya necesita ayuda para salvar la vida a su hijo de solo tres años, quien está reteniendo líquido y necesita hacerse un estudio cuyo costo no es posible cubrirlo por su madre. José Armando Polanco se trasladó hacia el lugar para escuchar la historia de esta familia y cómo usted y yo podemos ayudarle. Jeico apenas tiene tres años y una enfermedad que a su corta edad no llega a comprender. El menor está reteniendo líquido por lo que amerita urgentemente una biopsia. El problema es que su familia no tiene el dinero para hacerle el estudio que logrará prolongarle la vida. Este estudio es para ver en realidad lo que él tiene, para ver si se puede operar, si necesita una operación o si lleva un tratamiento más fuerte. La desesperación es tal que incluso han puesto en venta su casa con tal de conseguir los recursos para hacerle el estudio a Jeico. A través de medios telemicro hacen un llamado a cualquier persona o institución que pueda ayudarlos. El cíntico dice que no iba a ayudar y no me ayudó nada. ¿El cíntico le ayudó? Francisco, sí, no me ayudó nada. Yo quiero que mi niña entonces sane. Al niño hay que suministrarle una gran cantidad de pastillas, pero con poca agua porque su organismo no puede drenarla. La familia reside en la calle primera del sector Campechito, número 74, en Villa Mella. Si quiere contribuir con la salud del niño Jeico de tres años, puede llamar a los teléfonos 809-256-5557 y 829-446-9973. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Como buen dominicano, seguro que usted de vez en cuando lo hará, así que precaución. Si usted está aplicando demasiada acetaminofén a su hijo o a su hija cuando está un poco enfermita, tenga cuidado porque ese exceso puede hacerle daño. Pasemos con Maribel Reyes que nos tiene un informe más amplio sobre este punto. Buenas noches, Maribel. Gracias. La información fue difundida por la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Médicos de Reino Unido. Veamos en qué se sustentan. Según los investigadores, el incremento en el uso de paracetamol en niños en muchos países ha coincidido con un aumento en los casos de asma durante los pasados 50 años. Esta medicina, cuyos nombres comerciales incluyen Calpol, Disflon, Tylenol y Panadol, es un analgésico no inflamatorio comúnmente utilizado para reducir la fiebre y el dolor. Sin embargo, los expertos temen que con las actuales dosis recomendadas para su uso de suministro de este fármaco se puede estar sobre medicando a los niños más pequeños. Hasta ahora, la recomendación era que los niños de entre 12 meses a 6 años tomaran dos cucharaditas de 5 milímetros hasta cuatro veces al día. Pero con esta recomendación, afirma la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Médicos, MHRA, los niños más pequeños podrían estar recibiendo demasiado medicamento. La Agencia Reguladora de Medicinas y Productos Médicos recomienda dosificar el medicamento de la siguiente manera. Los bebés de entre 2 y 3 meses, cuando muestren fiebre o dolor, deben recibir solo media cucharadita, 2.5 milímetro, una sola vez o si es necesario, da la otra dosis 6 horas después. Los bebés de 3 a 6 meses, una dosis de 2.5 milímetro, hasta cuatro veces en 24 horas. Los niños de 2 a 4 años, deben recibir 7.5 milímetro, o sea, una cucharadita y media, hasta cuatro veces al día. Y solo los niños de 4 años o más, deben recibir la dosis máxima de dos cucharaditas, cuatro veces al día. Según una portavoz de la MHRA, las nuevas medidas no se están tomando debido a temores de seguridad, sino para asegurar que los niños reciban la dosis óptima de acetaminofén de acuerdo a su edad. Sin embargo, los científicos no saben si el fármaco es directamente responsable de producir asma o hay otros factores desconocidos que produzcan la enfermedad. De cualquier modo, lo más recomendable es que sea un pediatra quien suministre la dosis adecuada. Con esta información me despido. Pasen todos muy buenas noches. Gracias, Maribel, por informarnos sobre estos temas interesantes de salud. Continuamos con otras informaciones igual de importantes. En el Distrito Escolar 1502 inició una serie de marchas contra la violencia por una sociedad en valores, esto con el apoyo del Ministerio de Educación. Los jóvenes partieron desde la Escuela República de Haití, en el ensanche Luperón, para terminar en el Club Mauricio Báez. La directora del Centro Educativo Capotillo, Francisca Cruz, dijo que respeto, la tolerancia y la responsabilidad son los valores más necesarios en esta sociedad, en tanto que los niños aseguran que ser pobres no es ser precisamente delincuentes. Muy buena iniciativa. Tenemos que irnos a una pausa, pero no antes. Queremos compartir con ustedes un poco de información. Una más, ¿no? Una más. Y luego nos vamos a la pausa. En el mismo tema nos quedamos en la Junta de Vecinos Paulino Reynoso, en el sector San Carlos, que considera que la policía está floja en su lucha contra los delincuentes y el tema de los feminicidios. Asimismo, exige manos duras para evitar que tantas mujeres sigan muriendo por culpa de sus parejas. Estos comunitarios que ven en pantalla hablaron mientras realizaban una manifestación en la calle Abreu, esquina Montecrís, en el sector San Carlos, como forma de llamar la atención de las autoridades para que pongan más empeño en combatir la violencia contra las féminas. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Pero antes, el choco de los deportes. Juan Carlos Santana nos cuenta un poquito de lo que nos trae. Juan Carlos. Así es. Preocupación en Dominicana ante el nuevo acuerdo del Béisbol de Grande.